Hola, buenos días. Hoy es ya miércoles, 22 de mayo, son las 9 y media de la mañana y comenzamos de nuevo en ángulo abierto. Como siempre, repasando la actualidad, una actualidad que en muchas ocasiones hay ciertos aspectos de nuestra propia realidad que volvemos la espalda, no vemos, no queremos ver o no queremos enfocarla o tratarla como deberíamos. Fue durante mucho tiempo la violencia de género, las cosas se quedaban en las casas, en lugares, en el lugar doméstico y de ahí no salía. Se alzó la voz y se consiguió que la violencia de género realmente fuera una lucha de todos y de todas. Sin embargo, dentro de la violencia de género hay muchos aspectos que todavía no se tratan, no se deben, no como se deben, quizás la sociedad tiene mucho que ver y mucho que decir en que esto cambie. Por eso nosotros queríamos hablar y porque también hay datos escalofriantes de la violencia vicaria. Por eso está con nosotros Lorena Montero, fiscal de violencia de género. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Almudena, buenos días. Buenos días. Bueno, la violencia de género, como yo decía, es cierto que hace mucho ya que se trata, que da camino por hacer, luego le preguntaré a rasgos generales, pero es cierto que la violencia vicaria, por ejemplo, el lenguaje es muy importante y es cierto que hasta hace poco ese concepto no existía, no se acuñó o no se hablaba en general. Es muy importante darle nombre y visibilizar qué es la violencia vicaria. Bueno, la violencia vicaria es toda aquella que se desplaza hacia otra persona para ocasionar un daño. En este caso, cuando hablamos de violencia vicaria, violencia de género, normalmente era una violencia que en muchas ocasiones podía ir dirigida también a la pareja de la mujer, a la nueva pareja, algún familiar, pero no cabe duda que este tema empezamos a adquirir conciencia cuando vemos que se desplaza este tipo de violencia de género hacia las hijas, e hijos de estas mujeres y realmente son los que reciben el impacto de la violencia de género, la violencia quizá más cruel que puede existir para una mujer, que sus propios hijos sean los acreedores de, perdón, los deudores de toda esa violencia que se quiere causar a la mujer, en definitiva. Pero no siempre, siempre hablan, parece que se ve la violencia vicaria cuando una pareja se rompe y se usa los hijos e hijas como moneda de cambio, permítame el término. Pero no solo es cuando se separa o se divorcia una pareja, estamos hablando de una violencia que es psicológica, física, económica y durante toda la relación de una pareja. Totalmente de acuerdo. Como bien decía usted, esta violencia poco a poco se le va poniendo nombre y apellidos, poco a poco se está visibilizando o aflorando un fenómeno que los propios datos son los que han provocado. Realmente todos sabíamos que en los procesos de separación no divorcio, bueno, pues los hijos se convertían, como bien dice, en moneda de cambio, pero curiosamente ese concepto mercantilista, podríamos llamarlo en lo que es una separación, ha adquirido unos tintes salvajes, de una forma que no solamente lleva aparejada esta violencia, un tipo de violencia emocional o psicológica respecto a los hijos, sino también una violencia física, incluso la más terrible que es la muerte para provocar ya, bueno, pues el daño moral más grande que se puede causar a una madre. Sin embargo, esta violencia, y hablan también las expertas en diferentes entrevistas, Susana Bácaro, una de las que quizás más trata este asunto, habla de que es una violencia la vicaria que también sigue contando con la complicidad de una sociedad, se habla, por ejemplo, en el asunto de los juzgados, ¿sigue siendo difícil tratar esta violencia vicara, tratar de clarificar, tratar de que existe, es difícil cambiar el punto de vista de no victimizar en los interrogatorios, en los juzgados, en el desarrollo de un proceso judicial? No cabe duda que hay una resistencia, una resistencia a reconocer fuera de las jurisdicciones propias de la violencia de género que este fenómeno, precisamente, donde se puede detectar es en el ámbito judicial en otras jurisdicciones diferentes. En este caso, llámese la jurisdicción civil, donde se desarrollan la mayoría de los procesos civiles de separación, divorcio, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que en esos procesos se encasula ese tipo de violencia, no se reconoce por la celeridad propia de los juzgados, bueno, también falta de herramientas, nosotros no tenemos unos registros de cruce de datos entre los registros de violencia y los registros de civil, normales y ordinarios, entonces se producen, no cabe duda, deficiencias. Y es verdad que, como yo bien digo, en muchas ocasiones, este tipo de violencia, digamos que el personal que trabajamos en los juzgados de violencia de género, estamos aviestrados y formados para reconocer estas situaciones. Pero quizá lo más importante, y a mí lo que se me enciende quizá una bombilla en estos casos, es el fomento que debería hacerse fuera del entorno del juzgado de violencia de género para la detección y prevención de los casos de violencia vicaria. Y de hecho, yo, Almudena, si me lo permites, cuando venía pensando en esta entrevista y ayer que estuve trabajando sobre ella, me fui a la página del Ministerio de Sanidad y, bueno, en la página del Ministerio de Sanidad, que ahí hablamos, parece que no tiene nada que ver con la violencia de género, o iríamos a buscar siempre en el Ministerio de Igualdad o en el Ministerio del Interior, todo lo referente a lo que es violencia de género, hay un informe anual de 15 de febrero del 2024 que se ha publicado, que está, bueno, en cualquier página web que se puede ver. Y ese informe lo realiza un comité específico que se creó a raíz de la Ley 8 barra 21 de 4 de junio de Protección Integral de la Infancia y de la Adolescencia contra la Violencia. Pues bien, es una cosa curiosa porque habla de la necesidad de controlar y de prevenir el fenómeno de la violencia respecto a la infancia y a la adolescencia. Y es curioso que rechaza los argumentos negacionistas que se manejan por muchos sectores, no solamente sociales, sino por sectores propios de profesionales que no están dentro de la violencia de género y viene a decir que, bueno, que realmente es lo que estamos diciendo siempre. El negacionismo se niega, valga la redundancia, con datos cualitativos y cuantitativos. Y realmente lo que viene a decir este comité, que es muy importante, es la necesidad de medir, de medir y tener unos registros fiables que permitan conocer la realidad de las cifras. Y las cifras son las que asustan. Y digo esto porque en el propio informe se alude a que no solamente señala que el gasto que se invierte en un Estado, como en el español en este caso, se cifra actualmente en 979 millones de euros, en los que no se unen los gastos de prevención, digamos, previos, que ya es un gasto cuantitativo bastante grande y no es de todo, no cubre todo lo necesario, sino que ese registro que se ha creado, se crea un registro en el que, bueno, ya existía, que era un registro que se llamaba el Rumia, que era un registro unificado contra el maltrato infantil, registro antiguo, bueno, pues se ha transformado ahora en un registro más moderno, se ha agilizado, se ha modernizado y los datos que ofrece ese registro son enormemente llamativos, porque es verdad que hace un resumen no solamente de la violencia vicaria, sino de toda la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, pero luego desgrana y desagrega por datos, por sexo, por nacionalidad, etcétera, etcétera. Y es muy curioso porque ese registro se debería nutrir principalmente por datos hospitalarios, por datos de médicos y solamente acceden a él el 8% de los datos de los que se nutre ese registro, lo que nos da a entender para el análisis la insuficiencia de datos que revierte la sanidad pública en materia tan importante como la violencia respecto a la infancia y la adolescencia. Máximo cuando es un sector de detención precoz, como sucedía cuando la pandemia era un sector que nos permitía conocer situaciones de violencia por ser los primeros que conocen de primera mano, junto al sector educativo o junto a los servicios sociales, la realidad de un problema. Y lo más curioso de todo que los informes de asistencia primaria que son vitales para conocer una realidad como es no solamente la violencia física, que es clara, sino la violencia emocional, no nutren a ese registro. Por tanto, con ello venía a decir que la reflexión debe ser general. Debe ser una reflexión que se focaliza muchas veces toda la energía en los juzgados de violencia de género, que por supuesto que sí, que tendrían que estar mejor dotados, mejor de profesionales adecuados, pero que muchas veces estamos perdiendo que la detección y la prevención corresponde a otras esferas a las que se debería volcar todos los esfuerzos como parece que se está haciendo. Y parece que el esfuerzo de todas las instituciones y el compromiso de nuestros gobiernos, tanto estatal como autonómicos y provinciales, es volcar las energías en otros ángulos diferentes, en otros prismas distintos que permitan hacer real y aflorar un problema que no está medido, que no está todavía medido. Claro, es que también estamos hablando de los menores, hijos e hijas, que es mucho más reticente a hablar, a decir algo sobre sus padres o madres, porque hombre, siempre el amor, su progenitor o su progenitora son sus referencias. Es un ámbito muy complejo, igual que se está trabajando en el abuso infantil, porque el 90% de los casos se producen en el ámbito familiar, por eso es tan difícil detectarlo. Por eso el trabajo de toda la sociedad y el de la sensibilización es fundamental, que los niños y niñas entiendan que si tienen algún tipo de maltrato tienen que hablarlo, no hacia su madre sino hacia ellos mismos también, pero es muy difícil identificarlo para ellos. Sí, es muy difícil, aparte parece que las campañas que se están realizando a nivel de formación, digamos a nivel de juventud o de personas muy jóvenes, no reconocen en ellos mismos la situación de maltrato, ni tanto por parte de iguales como por sus propios domicilios. Creo que es más fácil en cualquier caso para ellos reconocer la violencia en sus propios hogares que la violencia frente a iguales. Lo que sucede es que, a mi modo de ver, la violencia que ellos reciben en sus domicilios tiene varios problemas. En el momento que son menores dependen o son representados por sus progenitores y en muchas ocasiones son situaciones derivadas o situaciones que repercuten en ellos como una situación de violencia de género, que engrosa una situación de violencia de género. ¿Qué sucede? Que la mujer que sufre violencia de género en muchas ocasiones no reconoce ni siquiera a ella misma que está sufriendo violencia de género. Difícilmente reconoce que están sufriendo sus hijos ese tipo de violencia. Y además, la mayoría de mi experiencia, cuando me he entrevistado con muchas de las mujeres, no solamente no tienen una percepción de su propio riesgo, sino que no tienen percepción del riesgo que pueden sufrir sus hijos menores. Es más, en muchas de sus declaraciones judiciales, cuando ellas hablan, a la hora de valorar la suspensión del régimen de visitas o la relación de futuro que va a tener con el progenitor, los hijos, ellas mismas son las que solicitan que exista un régimen de visitas de sus hijos respecto al progenitor maltratador. Con lo cual, ello da una idea de la dificultad que es acceder incluso a sus propios menores. Una vez que los tenemos... Por eso decía que era tan importante, no solamente la concienciación de ellos mismos para que recurran a sus colegios, a esos protocolos que están establecidos en los propios colegios, sino que también hay una serie de teléfonos y una serie de asistencia, pero que también seamos capaces desde otras instituciones que actuamos sobre ese menor por asistencias médicas reiteradas o por enfermedades extrañas o por tratamiento psicológico, abordaje psicológico en menores, etcétera, etcétera, que seamos capaces desde los servicios sociales, desde el sector sanitario, desde el sector educativo y ya el último escalón, el sector judicial, seamos capaces de ver realmente que ahí hay una situación de violencia de género respecto a los vulnerables, que en este caso son los hijos menores, como podrían ser también los ancianos que viven en el domicilio o incluso personas con discapacidad que dependen de esas personas. Pero es muy importante, muy importante que estemos formados, que estemos especializados y que seamos capaces de ver. Y ver donde el ojo humano no ve, que en muchas ocasiones es lo difícil. Pero sigue habiendo sentencia, a falta de esa especialización o ese ojo que ver lo que no se puede ver, hay sentencia, por ejemplo, una hace relativamente poco, que es pionera, una niña de 11 años recibió una comunicación de la jueza comunicándole que no tenía que ver a su padre si no quería, tenía informes de estrés postraumático y se le prohibió al padre aproximarse a la menor a 500 metros, cualquier clase de comunicación, además de suprimir el régimen de visitas con el padre. Siguen siendo sentencias muy escasas, pero por todo el difícil proceso y desarrollo del proceso judicial. Claro, porque Almudena, yo lo que pienso es que realmente vemos muy clara la violencia vicaria cuando se produce el último, el más escandaloso y el más despreciable de los momentos, el asesinato de los hijos e hijas. Pero con carácter previo no se ve esa violencia emocional, es muy difícil de probar, es muy difícil de probar en la propia mujer y es muy difícil de probar en los propios menores. Por ello debemos nutrirnos, además contamos a veces con testigos adversos a lo que es el curso del procedimiento, por ello debemos nutrirnos de toda la prueba que podamos atesorar durante el curso del procedimiento, de índole, bueno, informes educativos, informes médicos, etcétera, y lo que para mí es muy importante es invertir en los equipos de unidades de evaluación integral de daño que asistan o que intervengan o que exploren al grupo familiar completo, no solamente a una parte, sino a los propios menores, a la propia mujer y cómo interactúan con su agresor. Por tanto, yo creo que para mí el futuro, uno de los futuros es que la inversión se centre mucho en especialistas, en capacidad de prevenir y en capacidad de, bueno, de prevenir de futuro, pero también sancionar o poder sancionar esas conductas y llegar a una justicia realmente restaurativa de los menores, porque de nada sirve que se obtenga una condena penal si realmente luego existe un fallo y existe una posibilidad o un resquicio de que el padre pueda seguir molestando a su hija o pueda seguir interactuando con ella. No cabe duda que la condena penal va acompañada de una prohibición de aproximación y comunicación, incluso puede ir de un destierro o cualquier otra medida de esta índole, de prisión y, bueno, y por supuesto, en caso de menores que tengan todavía la posibilidad o que pueda el agresor, digamos, ponerse en contacto con ellos, normalmente nosotros lo que solemos solicitar es la inhabilitación o la privación de la patria potestad directamente, sin pasar ni siquiera por el régimen de visitas ni nada por el estilo, o atribución directa, porque hay unas medidas previas que se adoptan con carácter cautelar que llevan aparejada esa privación de visitas. Hay mucho temor todavía y hay mucha, esa sensación de, bueno, de ese negacionismo que va acompañando. De que tiene que haber las dos figuras, padre, madre. Claro, efectivamente, que más vale un mal padre que no tener padre, pero vamos, si alguien piensa que un buen padre es aquel que agrede a su madre o les causa daños a ellos, viendo la propia agresión o sufriéndola a ellos directamente, yo creo que se equivoca. Eso no es un buen padre y va en contra de todos los argumentos que se puedan realizar al efecto. Se nos va acabando el tiempo, además de la visión muchas veces que hay, porque cuando hemos hablado alguna vez de juzgados de menores, se piensa siempre en menores e infractores, pero ahora está cambiando también en los juzgados de menores esa visión, los juzgados de menores no solo para aquel que pena o hace un delito, sino es para la seguridad y protección de los menores. Ahí también tiene que haber esa coordinación de la que hablábamos. Sí, aparte ya se está trabajando mucho porque realmente, tanto en cuestión, digamos que la jurisdicción de menores se divide, nosotros lo llamamos vulgarmente, reforma o protección. Reforma es de aquellos menores infractores, que muchas veces son futuros agresores, porque ya son agresores dentro del seno de su familia, o bien son agresores dentro de, bueno, por respecto a una pareja, o que tengan, etcétera, etcétera, pero también hay una visión de protección. Ahí entran muchos asuntos sociales, la fiscalía adopta modalidades de protección, pero claro, esa fiscalía al conocer, digamos, que se está produciendo un acto lesivo respecto a un menor o a una menor que tiene que protegerse, y es su padre, a lo mejor el que está causando esa agresión, automáticamente tiene que deducir un testimonio respecto a lo que es la Fiscalía de Mayores, que somos nosotros, porque ahí actuamos, o sea, la Fiscalía, digamos, se bifurca en dos actuaciones, la de protección y la de castigo al agresor. Ya, por último, ¿cuáles serían los retos? Ha hablado usted de esa visión, de esa perspectiva, de ese trabajo, de todas las áreas que rodean al niño o al niña para su protección, pero ¿cuáles serían los retos a abordar en este asunto de la violencia vicaria? Bueno, en lo que corresponde a los retos dentro de lo que es la Fiscalía y lo que puede abordar la Fiscalía, el reto, no cabe duda, es detectar. Detectar y prevenir, porque eso es para nosotros el reto. Todos los instrumentos que nosotros tenemos a nuestro favor para detectar, detectar, mejorarlos y potenciarlos. Son buenos ya, son muy buenos, pero no cabe duda que, bueno, ya lo que yo puedo decir que puedo pedir, pido mucho más medios, más conciencia de que son necesarios esos instrumentos para tanto para un juez o una jueza como para el fiscal. Para el juez decidir medidas y para el fiscal solicitarlas, para el fiscal probar y el juez sentenciar. Entonces, es muy necesario todo ello. Por otra parte, es necesario invertir en la justicia restaurativa. Y digo esto porque es necesario, proyectos como el Barnard House o proyectos de esta índole son necesarios, su abordaje y la inversión. No debemos olvidarnos simplemente en la condena, sino también en qué va a pasar con esos menores huérfanos que han quedado de tantas víctimas, que ahora mismo están cifrados en 443, nada menos y nada más, y 60 niños asesinados. 59 para los registros, hay una distorsión. Y por último, me gustaría hacer mención a la que fue fiscal de sala de violencia de género, a Soledad Cazorla, fallecida tristemente, que ella creó, bueno, sus familiares crearon a raíz de su fallecimiento una fundación, una fundación que tiene previsto becas para huérfanos de casos de violencia de género, que aprovecho este medio público para que hacerlo conocedores, hacer conocedores a toda la audiencia de la asistencia de estas becas y de estas ayudas desde esta fundación, como hay otras muchas que se pueden utilizar. Para mí, bueno, habría muchos retos, me tardaría mucho en decirlos y desarrollarlos, pero bueno, ese es el reto, conseguir reducir esas cifras, por no decir hacerlas desaparecer, y luchar, bueno, con ahínco y con especialización y con formación, que es lo que se está buscando y lo que se está logrando. No hay que ser pesimistas, vamos por un buen camino, pero lógicamente hay que seguir con mucha más fuerza. Hay que seguir, efectivamente, sobre todo, siempre hablamos, es verdad, de las cifras de cuando el último escalón, el más desgraciado, ¿no? El fallecimiento, o sea, el asesinato de una mujer o el asesinato de sus hijos o hijas a manos del agresor, pareja o expareja, pero es cierto que hay muchos más caminos, caminos que han sido, que están siendo vidas, infierno de muchas familias y que eso es lo que hay que trabajar. Muchísimas gracias por el trabajo que se realiza desde la Fiscalía de Violencia de Género en este camino, Lorena Montero, gracias. Muchas gracias, Almudena. Bueno, efectivamente, es un reto de toda la sociedad, porque en el momento en que en nuestra sociedad haya alguien que asesine por el mero hecho de considerar que es una posesión suya a otra persona o porque está más débil o más desprotegida como un hijo o una hija, que son de tu propia sangre, en el momento en que en una sociedad pasan estos casos, no somos una sociedad desarrollada. O sea, creo que creemos que es el camino el de que partamos de la base de esa reflexión general que tenemos que realizar. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando de actualidad, vamos a hablar de buenas noticias del desarrollo también de nuestra provincia, que es la acuicultura, una profesión, un área que está en boga y sobre todo en la que la provincia de Cádiz, la Bahía en concreto tiene mucho que decir. Vamos a seguir hablando de acuicultura con la Selma. Bueno, pues seguimos en ángulo abierto y vamos a hablar de actualidad. Una actualidad que pasa en muchas ocasiones, hablamos del presente, pero también pasa por nuestro futuro. El desarrollo de la provincia, el desarrollo de la bahía es muy ligado, muy ligado, aunque parece un concepto que es relativamente nuevo, es la economía azul o la acuicultura. Algunos términos que no suenan, pero que desde hace poco tiempo ya los datos certifican ese posible desarrollo de nuestra provincia, nuestra bahía, que pase por la acuicultura o la economía azul. Son datos, por ejemplo, estadísticos del Instituto Nacional de Estadística o agentes económicos y profesionales que hablan de ese futuro prometedor de la profesión del área de la acuicultura o de la economía azul. Por eso están con nosotros desde ASEMA Macarena Algarín, nueva presidenta de ASEMA. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y Alfonso Macías, secretario técnico de ASEMA. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es obligada. Nueva representante de ASEMA en Andalucía, de la Asociación de Empresas de Agricultura Marina de Andalucía. Lo primero, un balance poco tiempo, pero creo que intenso. Sí, bueno, sí, la verdad que llevo poquito tiempo al cargo de la presidencia. No llega al año, pero bueno, la verdad que ha supuesto un reto muy, muy importante, un desafío. Y bueno, la verdad que el año, que no llego al año, pero bueno, yo diría que lo he dividido como en dos partes. La primera parte ha sido de observación absoluta, de aprendizaje, de escucha. Yo me he pegado a Alfonso porque lleva 20 años en ASEMA y he aprendido muchísimo de él. Y bueno, hemos tenido muchas reuniones con las empresas. Nosotros representamos al sector de acuicultura marina de Andalucía, de toda Andalucía. Entonces, necesitaba una aproximación a las empresas, a ver sus inquietudes. Y esa primera parte ha sido de conocimiento, de intentar ver cómo está el sector, la situación actual. Y una segunda parte que ya ha sido como más proactiva de llevar a cabo la labor que me corresponde, que espero poder hacerla de la mejor manera posible. Alfonso, ¿cómo se traducen esos 20 años de experiencia que usted tiene en un relevo que entendemos y ahora hablaremos de que tendrá nuevos proyectos y nuevas líneas? Pues bueno, como ha comentado Macarena, la verdad es que hemos tratado, como siempre, de intentar facilitarle al máximo esa adaptación y esa llegada a este puesto de responsabilidad. En 20 años, evidentemente, ya también he pasado yo por algún cambio de presidencia hace ya unos cuantos años. Y ahora, pues bueno, estamos intentando que toda esta actividad que realmente no sabes a qué te enfrentas hasta que te metes dentro de todo lo que supone esa representación y de los diferentes ámbitos en los que estamos implicados, porque sea lo más llevadera posible y efectivamente yo creo que hemos sido una adaptación perfecta y la verdad es que es muy bien, estamos muy contentos y yo creo que ya se ha dado cuenta, bueno, que puede apoyarse nosotros para todo lo que haga falta porque al final miramos todo por el bien de la acuicultura y nuestra actividad, ¿no? Y en ese bien, ¿con qué nuevos retos viene esta nueva legislatura? Bueno, pues vamos a ver, nosotros, la acuicultura, nosotros representamos un sector muy diverso porque aquí en Andalucía hay dos tipos de acuicultura, digamos, la acuicultura en mar abierto y la acuicultura en tierra, ¿no? Digamos, del estrecho a la parte del Mediterráneo consiste en una acuicultura más desarrollada en mar abierto, en jaulas, y la parte suratlántica es una acuicultura en tierra, dentro o bueno, también en tierra o acuicultura en sistema de recirculación que se da en toda Andalucía. Y dentro de esta amalgama de acuicultura tenemos muchísimas especies, es decir, se cultivan, al final la acuicultura es la cría de organismos acuáticos, peces, moluscos, crustáceos, algas y ahora se está hablando también de plantas marinas, angiospermas. Entonces, pues la innovación tiene que ser un motor muy importante para seguir desarrollando el sector. Y bueno, pues básicamente estamos, nosotros trabajamos como hacemos de interlocutores entre el sector y las administraciones, pues tenemos que defender los intereses del sector, de este diverso sector, llegando a un equilibrio, porque muchas veces lo que le interesa a una empresa, a una gran empresa, no es lo que le interesa a las pequeñitas empresas familiares, entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. Tenemos que colaborar en la elaboración de las normativas que afectan al sector, que no son pocas, porque a la acuicultura le afectan muchísimas administraciones, medio ambiente, dominio público marítimo terrestre, puertos, por supuesto, agricultura. Entonces, bueno, pues trabajar codo con codo con la administración, que tenemos la verdad que, sobre todo con la Dirección General de Pesca, una buenísima relación y una interlocución muy fluida. Y por lo menos desde que yo estoy, hemos trabajado codo con codo y todas las, digamos, inquietudes del sector han sido escuchadas. Y tenemos que ir por ahí, mantener esa interlocución y trabajar con las administraciones que afectan a la acuicultura. Y otro gran reto es difundir las bondades de nuestra acuicultura marina, que son muchísimas. La sostenibilidad ambiental, ahora se está hablando mucho del cambio climático, estamos colaborando para mitigar efectos del cambio climático, porque muchas de las instalaciones son sumideros de carbono. En fin, tenemos grandes retos por delante y, bueno, pues estamos trabajando y esforzándonos para ello. Un trabajo que, por supuesto, muy importante para nuestra provincia, nuestra bahía, con Alfonso como representante en alguna ocasión de ASEMA, ha venido y se ha hablado de ello en esta mesa. Las empresas acuícolas saben de esa importancia del sector, y las administraciones están empezando a reconocerlo. Y la ciudadanía, hablaba de difusión, ¿sabe la ciudadanía de la importancia de la acuicultura? No solo en lo sostenible, en lo medioambiental, también en ese futuro prometedor que se está planteando con este área, con este sector. Pues tenemos un reto importantísimo por delante, porque creemos que la acuicultura es una gran desconocida. Es decir, además tiene, desgraciadamente, tiene, pues porque se asocia a acuicultura de otros lugares, que a lo mejor no se han hecho las cosas del todo bien, tiene mal nombre. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser que se conozca, que se conozca que hacemos un producto de altísima calidad, y que se reconozca todo lo que rodea a la elaboración de estos productos, la sostenibilidad que conlleva. Y bueno, de hecho, hemos presentado un proyecto de promoción y difusión, que si quiere mi compañero Alfonso lo comenta, para trabajar, actualizarnos un poquito, trabajar con influencers, hay que ir renovándose, y desde luego. Y trabajar desde la base con colegios, porque es muy importante que los pequeñitos, que conozcan lo que tenemos, ¿no? Y que al final van a ser las generaciones futuras y necesitamos que se conozca desde la base. Si quieres comentar, Alfonso. Sí. Bueno, has comentado tú antes que efectivamente es uno de los motores que más viene cada día, más están hablando, o se habla, de la economía azul. Y efectivamente la acuicultura es uno, digamos, de los actores claves que tiene que tener un papel relevante en esa economía azul, ¿no? No ya solo por esa sostenibilidad ambiental que hemos estado comentando, por esa lucha al cambio climático, sino también porque es una fuente generadora de riqueza y de empleo, que es justo la zona en la que nos encontramos, pues yo creo que es algo esencial. Y hay que concienciar a la ciudadanía de las posibilidades que tenemos aquí en la zona y cómo de manera sostenible podemos desarrollar una actividad a las puertas de nuestra casa, ¿no? Llevamos muchos años haciendo promoción, es algo muy complicado porque hay que dar a conocer y a difundir una actividad que prácticamente es desconocida para todo el mundo. Trabajamos con la escuela de hostelería, hemos hecho alguna experiencia, por ejemplo, con ciudadanía, me hablo con amas de casa, que hemos llevado a las instalaciones, hemos hecho diputaciones. Y ahora, como dice Macarena, queremos ir un pasito más allá, adaptarnos un poquito, llegar más todavía a esa juventud. Y tenemos un proyecto de promoción que tiene un par de acciones relevantes, una de ellas sería una mayor apuesta por las redes sociales, vamos a contar con influencers que tenemos previsto, aparte de hacer una serie de vídeos cortos que se puedan distribuir por las redes, también que hable un poquito de la agricultura, de los productos, de las bondades que tiene, de esas características que nosotros estamos cansados de vender, no por vender, sino por contar lo que realmente es, pero que ya no seamos nosotros, sino que sea un tercero el que realmente, después de haber probado el producto, cuente las maravillosas características nutricionales y propiedades que tienen los productos de la agricultura. Y también queremos hacer otra parte, digamos, fundamental del proyecto, va a ser acercar a las escolares, a las instalaciones. Queremos que los colegios y los niños no solo sepan de agricultura, sino que además sepan cómo se trabaja. Queremos que ir con ellos a las instalaciones, hacerles una visita, que lo vean, que palpen cómo se trabaja el día a día, y cómo cuando van después al mercado o vayan en un futuro a comprar, sepan de dónde viene el producto que están comprando y que lo compren y lo adquieran con todas las garantías. Sí quisiera también decir que también hemos estado ya en conversaciones y colaboraciones con asociaciones de consumidores y tenemos en mente hacer algún tipo de actuación conjunta, de manera que nosotros queremos ser transparentes y que ellos conozcan de primera mano también un poquito cómo trabajamos y que nos ayuden a difundir ese mensaje sabedores de que los productos que ofrecemos son de la máxima garantía y la máxima calidad. Ahí estamos viendo imágenes de agricultura para todos, si no me equivoco, de su página web. Ahí se pueden ver la diferencia de las diferentes fases de la agricultura. Cuando hablamos de agricultura, ahí estamos viendo las transformadas, el parque de cultivo o los tanques en tierras firmes. Esas son las diferencias, los diferentes tipos de acuicultura. Aquí, cuando se habla de acuicultura, pensamos inmediatamente en nuestro estero, que necesitan mucha ayuda y mucho apoyo. Pero hay más. Las empresas y, sobre todo, muy vinculadas, como decíamos al principio, a la innovación o a la Universidad de Cádiz. Muchos egresados y egresadas sí que participan de esas empresas. No solo estamos hablando de este, pero estamos hablando de que vamos más allá en la innovación, en la tecnología, en el desarrollo de esta forma de desarrollo de la acuicultura de este sector tan sostenible. Sí, es verdad que contamos con empresas muy tecnificadas que no están... La acuicultura en estero es una acuicultura más tradicional. Las cargas son... Las cargas, digamos, la densidad de peces final son más bajitas. Cuando hablamos ya de una acuicultura más tecnificada, produces a una escala mayor y se suele producir en naves de cultivo con una tecnología muy avanzada. Sobre todo porque el medio de cultivo es el agua y la tecnología va muy enfocada a que ese agua tenga una calidad excelente, porque los peces tienen que vivir y crecer en el agua y los peces son realmente delicados y los parámetros, como es el oxígeno, la temperatura, los niveles de nutrientes, los nutrientes en el agua tienen que estar totalmente controlados. Entonces, si es verdad que esa acuicultura se está desarrollando, aquí en Bahía de Cádiz tenemos plantas de recirculación de lenguado, cerquita en Puerto Santa María se está... Creo que la apuesta va por ahí, que se está cultivando la cereola, la cereola es el pez limón, que cada vez tiene más fuerza y más potencia. Hay proyectos que nos están llegando, proyectos ya de muchísima envergadura que se quieren llevar a cabo en Almería, en la provincia de Almería y tenemos que apostar también por esa acuicultura, que es otra rama, digamos, que puede producir un producto de altísima calidad pues a una escala mayor, bastante mayor que en los esteros. Pero siempre manteniendo la calidad y el sello verde que identifica a la acuicultura en todas sus diferentes formas. Sí, sí, completamente. O sea, este tipo de acuicultura tiene unos controles muy rigurosos, muy estrictos, desde que entra el pececito pequeño, que son los alevines, hasta que salen. Y sobre todo, se controla mucho los parámetros ambientales de calidad del agua, que es lo que le pudiera dar en un principio el mal nombre a la acuicultura. Entonces, todo eso estamos realmente controlados desde el inicio hasta el final. O sea, garantizando un producto de muchísima calidad y sostenible con el medio. También, cuando hablábamos de los esteros en alguna ocasión, también con otros expertos en este área, los esteros, por ejemplo, uno de los retos no es solo la seguridad que también que tienen un importante reto, los requisitos, pero sobre todo el turismo, vincular a la acuicultura con el turismo. Ahí existían también algunos no obstáculos, pero sí que se tenía que trabajar un poco cómo podía ser de conveniente o de convivencia la acuicultura con el turismo, para que todo fuera sostenible y llegara a normativa. se ajustara a normativa. ¿Cómo van esos pasos? ¿Podemos hablar también de turismo en la acuicultura? ¿Una acuicultura turística o un turismo de acuicultura? Bueno, pues afortunadamente sí, ¿no? Tenemos que decir que esos trabajos previos y esa, digamos, un poquito de laguna que había en compaginar y en complementar la actividad acuícola con el turismo, a día de hoy ya se permite, existía, bueno, el decreto de acuicultura permitía una serie de actividades pero no estaba regulado. Hay un decreto que regula, digamos, el acuiculturismo, se llama así y existe también una instrucción que han sacado conjuntamente entre, digamos, la demarcación de costas y la dirección general de pesca y acuicultura que viene a regular un poquito qué actividades se entiende que son complementarias a la actividad acuícola y automáticamente se permite que con el procedimiento de solicitar la autorización y presentar la documentación correspondiente se pueda complementar la actividad acuícola con esa actividad turística y poder realizar esas pequeñas visitas, esos despesques y dar a conocer un poquito a la ciudadanía qué es lo que se hace y hacerlo de una manera regulada y reglamentada para que todo el mundo tenga todas las garantías no solo ya de calidad sino de seguridad y todos los componentes de llevar a empresas bueno, perdón de llevar a personas a empresas a conocer una actividad ¿no? Amén de supervivencia de los propios esteros que no es fácil otro de los retos más concreto es la tramitación de la iniciativa SIPAM de esteros de la Bahía de Cádiz ya nos centramos aunque ASEMA es andaluza pero vamos a tirar para nuestra tierra sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial ¿en qué consiste esto? ¿qué significaría conseguirlo para los esteros? Bueno, pues esto lo que nosotros consideramos es que tenemos aquí un paraíso natural es una joya lo que tenemos aquí y no a pesar de la lucha que han tenido ASEMA Z4 Universidad de Cádiz Parque Natural y tratar de que se reconozca estos espacios pues todavía bueno aquí los tenemos semiabandonados y prácticamente bueno deteriorándose a un ritmo bastante digamos alarmante entonces que la FAO te reconozca estos espacios como un SIPAM que al final viene a ser un espacio un agroecosistema donde se da una actividad económica llevada a cabo por comunidades locales altamente sostenibles con muchísima biodiversidad y muy resilientes que va en constante evolución y es el ejemplo claro de actividades económicas ligadas completamente al espacio y que incluso potencian su sostenibilidad entonces y por supuesto en paisajes impresionantes lo que tenemos aquí pasamos por la carretera y se ve una planicie pero cuando te adentras estamos viendo imágenes de una de las salinas que es verdad que no las vemos normalmente en alto pero sí que impacta y nosotros lo tenemos como más normal pero alguien que venga de fuera claro claro tiene eso es que es un paraíso es una joya natural es una entonces consideramos que bueno que esto puede ser es un reconocimiento por fin para que de alguna manera pongamos la Bahía de Cádiz en el mapa pero no a nivel local y nacional sino también internacional ligado a esto creo que podremos trabajar con más fuerza y más potencia para tratar que las administraciones le presten más atención a estos espacios entonces se está trabajando muchísimo desde la universidad Parque Natural las delegaciones de agricultura medio ambiente Cetacua ha trabajado intensamente desde ASEMA también estamos en el grupo de trabajo y hay muchas empresas que ven la importancia de que de este reconocimiento que ya han mandado una carta de adhesión también y ya está en el punto de que próximamente se manda a Ministerio que es la que presenta la candidatura a la FAO entonces creemos que necesitamos que se le dé el valor real que tiene en esta zona ya de una vez y creo que esto puede ser bastante bueno pues es un reconocimiento internacional importante a la hora de defender nuestros espacios maravillosos espacios que tenemos aquí sobre todo también mirando a que se proteja en un futuro es decir que no venga nada ni nadie y pueda que ya hombre ya creemos o esperemos que tengamos conciencia medioambiental más que en los años de cada 60 que se construía en cualquier sitio pero bueno que no se den pasos atrás esto también es una garantía de futuro de nuestros esteros de nuestros territorios pues sí hombre hay que decir que justo en la zona de la bahía en la que nos encontramos y prácticamente casi todo el arco suratlántico esa protección medioambiental y esa preocupación que puede tener la gente viene sobre todo impuesta porque estamos hablando de un parque natural que tiene su propia normativa tenemos un parque natural aquí en la zona de la bahía existe también en la zona de Barbate y en todo el arco suratlántico la zona de Huelva tenemos también parajes naturales que tienen su normativa y su regulación que es lo que hace que determine qué actividades se pueden hacer cómo se pueden hacer y tal y el SIPA nosotros entendemos que va a ser una herramienta que va a venir a potenciar todo eso una herramienta que tenemos que aprovechar porque probablemente contribuya a que lleguen más recursos no sólo para las empresas sino también para la investigación para ayudar y contribuir a esa conservación a ese conocimiento de este espacio y también por supuesto a impulsar la investigación en la acuacultura que está necesaria hemos comentado antes la necesidad y los trabajos que estamos haciendo de IMAGD y bueno si quisiera decir que también colaboramos con el IFAPA que es el Instituto de Investigación de Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía que tiene en Andalucía un par de centros dedicados exclusivamente a la investigación de acuacultura y ahora mismo estamos trabajando conjuntamente para poner en marcha como digamos tres líneas diferentes de proyectos de investigación que se van a desarrollar pues de aquí a dos, tres, cuatro años que está enfocada por ejemplo en el tema de la alimentación en el tema de la diversificación y otra línea enfocada a moluscos con idea de que sea otra vez potenciar un poquito el cultivo de los moluscos que se ponga un revulsivo y una vuelta a la entrada y al aprovechamiento de estos espacios al ser a priori especies que con unas menores necesidades económicas sobre todo para iniciar la actividad pues pueda permitir que empresarios o futuros digamos emprendedores apuesten por implicarse en estos espacios y hacer de la acuicultura pues un medio de vida y también por supuesto incorporar a gente joven y ese relevo generacional que tan demandado es en el sector pesquero y acuícola pues que aquí también llegue y sea una realidad a través de iniciativas como esta complicado eso del relevo generacional creo que tenemos un reto por delante y tratarlo de forma individual de otra forma también sería necesario sobre todo porque tampoco en todos los sectores de la agricultura o la ganadería o la pesca y la acuicultura por ejemplo es uno de sus principales retos bueno hemos hablado de balance hemos hablado de retos hemos hablado de colaboraciones y las reivindicaciones ¿qué demanda la Asociación de Empresas de Agricultura Marina de Andalucía? Pues en general en Andalucía demandamos que haya una buena coordinación entre la Dirección General de Pesca que como he dicho siempre están ahí para escucharnos para ayudarnos pero en nuestra actividad a nuestra actividad le afecta muchas otras administraciones que son las que no nos conocen entonces necesitamos esa coordinación para que los trámites que hagamos sean ágiles porque trabajamos la acuicultura trabaja en el mar o cerca del mar en la costa entonces estamos sujetos a la legislación por ejemplo de dominio público marítimo terrestre costas si tienes una acuicultura basada en jaulas te aplica la de puertos entonces necesitamos que haya una buena coordinación y que bueno pues para que los trámites la burocracia sea más ágil necesitamos hemos encontrado por lo menos en el poquito tiempo que llevo que la acuicultura se desconoce y que bueno sacan algunas normativas que no es de nuestra propia digamos consejería que no está o sea no no es acorde a la realidad de la acuicultura entonces tenemos que integrar a todas estas administraciones para que para que se conozca la acuicultura y cambiarle el nombre que tiene el más nombre que tiene y que se conozca la realidad aquí ya a nivel bueno por supuesto siempre vamos a demandar ayudas porque es con todo lo que ha acontecido en los últimos años por ejemplo los costes de producción de una empresa el 70% aproximadamente incluso más es el pienso que comen los peces entonces este pienso hace poquitos años 3-4 años estaba en 0,90 y ahora está euros y ahora está en 1,4 eso supone un palo tremendo para las empresas que hacen peligrar su propia viabilidad entonces reclamamos ayudas a nivel local aquí ya en nuestra localidad Bahía de Cádiz que lo que tenemos es acuicultura en tierra aparte de las que hemos comentado de recirculación y que está basada en esteros pues vamos a ver aquí somos siempre lo vamos diciendo somos los acuicultores los garantes de la conservación de estos espacios por lo cual no deja de ser los acuicultores lo hacen por supuesto porque saben que deben de conservar los espacios pero no deja de ser una carga una carga en mucho sentido incluso una carga económica entonces solicitamos también ayudas que hemos ido a muchas puertas y en algunas nos han escuchado en otras no y solicitamos ayudas que ya muchas veces lo hablamos decimos bueno pues vamos a ir también al tema de cambio climático somos la primera barrera que te frena el agua y viene una subida a nivel del mar que ya sabemos todos considerable y están los agricultores trabajando para que esas digamos no se conoce pero bueno los diques las vueltas de fuera que se dice en el lenguaje salinero no se estropean porque una vez que ya se estropea y entra el agua se va inundando el espacio se convierte en un espacio inundable por lo cual necesitamos realmente ayudas para que no se pierdan estos espacios tan emblemáticos y para que las empresas tengan cierta vamos tengan viabilidad y rentabilidad económica que no es fácil pero a pesar de ello muchos emprendedores y emprendedoras lo trabajan y lo hacen en nuestra bahía muchísimas gracias nos acaba el tiempo Macarena Algarín Alfonso Macías de ASEMA de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía cualquiera que quiera saber más en su página web por supuesto en ASEMA y por supuesto en cualquiera de las redes sociales la acuicultura es parte de nuestro futuro y debe ser entendida así así que por supuesto nos sumamos a ese apoyo a nuestros agricultores y agricultoras muchísimas gracias y ánimo con el trabajo muchas gracias a ti gracias a vosotros bueno el futuro pasa por mirar al mar lo parece una frase hecha pero es cierto que lo hemos se ha comentado así desde hace muchos muchos años pero nuestro futuro el de la bahía el de nuestra provincia el de nuestra capital pasa por mirar al mar pues nunca mejor que hacerlo de la mano de los expertos y expertas de la acuicultura de nuestros empresarios y empresarias nosotros unos minutos de publicidad y seguimos hablando de más actualidad con nuestro compañero Natana del Bello continuamos en ángulo abierto lo vamos a hacer hablando de transporte concretamente porque en la comisión de participación social del consorcio de transporte de la bahía de Cádiz se ha debatido el borrador del plan de transporte para la bahía varias cuestiones en principio si quieren vamos a contextualizar un poco los datos que el propio plan pues pone sobre la mesa y es que resulta que se espera bueno que la movilidad motorizada del área de la bahía de Cádiz tanto vehículo privado y transporte público crezca desde los 300 de más de 367.000 viajes diarios en 2019 que es avisamos el dato que toma como base el plan de transporte que se está elaborando en este momento 2019 bueno pues desde ese año pues aumenta a 400 casi 475.000 viajes diarios en el año 2025 en todo el entorno de la bahía eso para 2025 la cuestión es que para 2030 prevé la subida de más de 563.000 viajes al día estos datos disponibles como decimos son bases del año 2019 el plan se comenzó a elaborar en el año 2022 pero también tenemos otros datos que el propio plan metropolitano de transporte el borrador incluye y son de 2015 los últimos disponibles del observatorio de la movilidad metropolitana y correspondiente a la bahía de Cádiz dice que se realizan 2,57 millones de viajes un reporte un reparto que se realiza reparto del transporte en un 49% entre coches y motos el transporte público un 4,10% tan solo a pie o bicicleta un 44,20 en este caso los a una no se para que es a pie y que es a bicicleta y el resto en la categoría de otros un 2,8% con estos datos y sobre todo con los planteamientos que se realizan en el plan en el borrador del plan metropolitano de transporte distintas asociaciones que pertenecen a esta comisión de participación social tanto Ecologistas de Nación Facua la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz y la asociación de peatones La Zancada pues rechazan el borrador y solicitan la retirada concretamente bueno un documento que califican como inservible para modificar la actual sumisión al coche privado y que se queda corto según las asociaciones en la pretensión de potenciar la movilidad en el transporte público esgrimen cuatro motivos los compromisos a favor del transporte público son completamente insuficientes los compromisos de descarbonización con más de un millón de toneladas de CO2 arrojadas cada año en el sistema de transportes en la bahía son inexistentes y el plan está lleno de deficiencias y errores asumiendo que no pretenden establecer medidas sino sólo previsiones renunciando a la necesidad de que ayuntamientos y ministerios de fomento asuman compromisos reales para cerrar pues ni la ampliación de la conexión ferroviaria tranviaria y ciclista están contempladas marginando además una reclamación ampliamente exigida como es la conexión por vía ciclista entre Cádiz y Puerto Real a través del puente José León de Carranza bueno con estos datos vamos a analizar con gran parte de las asociaciones que denuncian esta situación dentro del plan decimos del borrador del plan metropolitano de transportes de la bahía de Cádiz que se está elaborando ahora mismo vamos a hablar en primer lugar tenemos en plató dos invitados Daniel López de Agadén ecologistas en acción muy buenos días Daniel no sé si podemos separarlo por distintas categorías según lo que representáis cada colectivo cada asociación en el aspecto medioambiental rechazo también a este borrador si fijaros que prácticamente son las cuatro ámbitos en que la movilidad puede tener un poquito de incidencia las que manifestamos la decepción y la frustración con este plan en primer lugar me acompaña Javier que es representante de la zancada una asociación muy compativa que defiende los intereses del peatón yo defiendo los intereses por llamar ambientales ecologistas como ecologistas de Agadén ecologista nación pero también se suma Facua la organización de consumidores más potente posiblemente de Andalucía y casi puede decir que uso de España y también la asamblea ciclista que tiene también una fuerte traición también de movilización en demanda por ejemplo de lo que has comentado que está ampliamente frustrado en el plan que es la condición ciclista entre Cádiz y Puerto Real con lo cual evidentemente el clamor es evidente el plan es completamente inservible es decepcionante y frustrante y además lo que más nos sorprendió que la semana pasada tuvimos la comisión de seguimiento de la comisión social del consorcio de transportes es sobre todo que la junta se inhibe o se niega por ejemplo a meterse en ámbito de actuación que no le corresponde nos decía la gerente y el director técnico es decir todo lo que tenga ámbito municipal y ámbito central del Ministerio de Fomento considera que son solamente meras insinuaciones o meras perspectivas pero no plantea por ejemplo medidas y actuaciones que son de obligado cumplimiento que serían obligatorias para digamos revertir esa situación totalmente insostenible de una sumisión completa al coche privado en el plan metropolitano antiguo ya en 1996 un plan incluso añorado porque era mucho más ambicioso que este planteaba por ejemplo que esa hegemonia del coche privado que actualmente es el 89% de todos los transportes de la bahía es una barbaridad por ejemplo bajar al 65% incluso a un 50% lo parece en una perspectiva principio razonable aquí lo olvida completamente y precisamente considera que la situación actual es la situación de inercia que la motorización seguirá desbocada y que en todo caso podemos hacer actuaciones puntuales pero al final ya digo nuestra frustración ha sido total y por eso planteamos que se retire el plan y que se plantee directamente un plan de nuevo tipo también nos acompaña en esta mesa hoy en ángulo abierto Javier Ripoll desde la asociación de peatones de la zancada gracias por estar aquí y más o menos las conclusiones habéis sacado comunicado conjunto con lo cual imagino que lógicamente que compartís pero concretamente en la movilidad del peatón claro lógicamente el peatón puede ser peatón pero un minuto antes a lo mejor ha sido conductor de uno de los vehículos que se ha trasladado entre municipios en la propia bahía o usuario de tranvías trenes o bueno catamaranes o también autobuses interurbanos ¿no? ¿cómo lo valoráis desde la zancada con esa peculiaridad concreta? Sí, bueno desde nuestro punto de vista de peatones pues el peatón pues se mueve y uno de los puntos que más nos dolió o nos frustró fue la renuncia al tren a la segunda línea del tranvía que a nosotros nos parece fundamental porque el tranvía es uno de los métodos de comunicación menos contaminantes y menos agresivos con el clima y que se enlaza muy bien con el peatón pero también el... Perdona Javier segunda línea del tranvía para comentar que uniría la plaza de Sevilla a través de la vía de servicio del puente nuevo con Río San Pedro y Universidad e incluso Jerez y conectaría también con incluso Jerez porque conectaría por el tramo ferroviario a través de la de la línea de la universidad con la línea de Cádiz de Jerez Cádiz ¿no? Y así estaba en el proyecto original así estaba previsto que iba a ir por ahí de hecho hemos tenido dos carriles que ahora estamos utilizando un poco con los autobuses no mucho pero... y por ahí tenía que ir el tranvía eso es una parte después está el tema de la conexión ciclista que Cádiz es ya una isla ciclista porque tenemos una conexión precaria con San Fernando que no... que solo vale para hacer deporte porque no vale para comunicarse y tenemos dos puentes por los que no podemos acceder entonces esto permanentemente se está reivindicando los dos ayuntamientos lo han pedido creo que es una actuación que se puede hacer hay muchas formas hay algunas muy caras otras más baratas yo creo que se puede hacer ya se puede hacer por los dos puentes el puente de la constitución es cierto que tiene una pendiente de un 5% que no es para cualquier pierna pero teniendo en cuenta que ya el 50% de las bicicletas que se compran son eléctricas yo creo que es perfecto y para la universidad sería una buena publicidad una foto de los estudiantes avanzando por el puente a ir a su trabajo en vez de ir en coche yo creo que sería bastante importante hay un punto que me gustaría hablar que son los tres bus los tres le llaman plataformas reservadas que son dos bus vaos y un bus bus taxi por la avenida que le va a sorprender a mucho pero está en el plan en el plan incluye dos bus taxi por la avenida principal de Cádiz ¿cómo definimos eso de bus taxi? sí, sí o sea una plataforma reservada no, no, no una plataforma reservada un carril carril bus taxi en la avenida que le habrá sorprendido a mucho sobre todo teniendo en cuenta que el ayuntamiento ha renunciado a a quitar los cajones de de la avenida que de aquí aprovecho para que los reconsideren por si se va a poner un bus un carril bus no tiene sentido segregar el autobús en las paradas ¿no? porque vas a dejar el carril bus para nadie entonces esto es de las pocas noticias buenas pero yo creo que se quedará en el en el tintero porque el el ayuntamiento o no se ha enterado o fue el anterior grupo de de gobierno pero yo creo que lo quitará y después aparecen dos bus vaos que son el vaos sabéis que son carriles o sea que se permite conducir a a coches vehículos de alta ocupación de dos o más para entrar en los puentes que nosotros a eso sí que no los vemos positivos porque lo que realmente hacen es aumentar la capacidad de entrada de coches en Cádiz cosa que no necesitamos porque con los dos puentes nos sobra para para como ya se ha podido demostrar con con el corte del 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 Carranza que un puente absorbe perfectamente el tráfico sin ningún problema cualquiera que haya ido por ahí sabe que no los pequeños atascos que comparado con los que se han ido por el mundo son ridículos entonces todos esos coches que entran en Cádiz al final presionan al al peatón que es lo que nosotros proponemos en Cádiz y en el resto de los de los de las ciudades de la bahía presionan al peatón si ves en Cádiz está es una cosa tensa ya de de coches y hoy por hoy el único límite curiosamente que desincentiva al vehículo privado que es una cosa que pedimos es el aparcamiento y eso no va a mejorar porque aparcamientos no nos van a financiar en Europa eso que quede muy claro bueno también contamos con la presencia no en el plató pero sí a través del teléfono por vía telefónica presidente de la asociación de la federación de asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía en Cádiz Facua muy buenos días David y Fredro hola buenos días bueno en el aspecto ya a nivel y especificando hemos hablado con ecologistas las zancadas con peatones a nivel de usuarios qué valoración de este borrador que de momento es borrador del plan metropolitano de transporte en la bahía pues a mí lo primero que me gustaría es poner en perspectiva de dónde venimos y en ese sentido detallar la poca voluntad de planificación que ha tenido la Junta Andalucía en todo este proceso hay que recordar que el primer elemento que tenemos ahora mismo sobre la mesa fue el plan al que hacía mención antes Daniel del año 96-97 no recuerdo con exactitud en el cual se establecía un escenario tendencial de mejora del reparto modal entre vehículos motorizados en este caso transporte público colectivo y vehículos privados de ese 80-20 que partíamos un escenario intermedio de 65-35 y un escenario futuro ideal del 50 o al menos el objetivo del 50-50 eso se sustituye por lo que ahora vemos como una propuesta de pasar del 87-13 que por lo tanto hay que situar que hemos empeorado notablemente ese reparto modal y el objetivo pues sería prácticamente volver al escenario inicial del año 96-97 pero es que además hay que poner encima la mesa también que el consorcio metropolitano que ahora está elaborando este documento se constituye en el año 2002 hasta el año 2013 a pesar de que tenía entre sus objetivos la redacción de este plan hasta el año 2013 11 años después no se inicia la redacción del plan pero es que una vez iniciada esa redacción del plan hasta el año 2018 no se cuenta con las organizaciones entre ellas las que estamos en esta mesa para que hagamos aportaciones y finalmente tenemos un plan en 2024 absolutamente poco ambicioso y que no solventa como ya se ha venido señalando las necesidades que tiene la población y sobre las que desde la óptica de lo que yo represento notamos aparte de todo lo que los compañeros ya han señalado una falta absoluta de un desarrollo de un nuevo sistema tarifario integrado donde se recoja dentro de esa integración toda la intermodalidad con abonos temporales asequibles que permita una potenciación del uso del transporte público por parte de la ciudadanía y en este caso yendo absolutamente en contra del vehículo privado que es el elemento que ahora mismo interrumpe y genera toda dificultad de establecer una movilidad racional por cerrar esta intervención mía nosotros vamos a defender un escenario en el que la prelación sea de los modos no motorizados entendiendo que el ferrocarril tiene que jugar un papel principal como eje vertebrador de la movilidad en el entorno de la bahía de Cádiz y en el entorno del ámbito de Jerez y el resto de modos tienen que ser complementarios a este con ya digo la intención de evitar y combatir el uso del vehículo privado de todas formas y brevemente introduzco las debilidades que el propio plan plantea en el estudio DAFO el análisis DAFO con las debilidades amenaza fortaleza y oportunidades no pues las debilidades plantea una baja participación en el transporte público ya por si lo reconoce un total de la movilidad motorizada representa un 13% deficiencia del transporte público también por horarios incompatibles con el comienzo de las clases universitarias falta de integración tarifaria falta de adaptación a personas con movilidad reducida también otro de los aspectos débiles que plantea el propio plan la bicicleta tiene una participación muy baja en la movilidad metropolitana con una representación del 1,7% escasez de aparcamientos de carácter disuasorios también uso excesivo del vehículo privado un 87% inexistencia de infraestructuras enfocadas al uso del vehículo eléctrico excepto en Jerez específica y a escala metropolitana la infraestructura ciclista escasa y discontinua pese a la orografía a que la orografía favorece el uso de la bicicleta además aparte de Cádiz capital y el resto de los municipios carecen de una red peatonal segura y continua y escasa variedad de títulos de transporte proporcionada por el consorcio metropolitano de transporte solo viaje sencillo o multiviaje para facilitar el transporte público ante ese plan si el propio plan define las cuestiones lógicamente en las fortalezas y las oportunidades y en los retos que plantea se habla de potenciar el uso de transporte público no sé por qué hay ese choque justamente con la visión que tenéis vosotros porque es que el plan el diagnóstico está bien y el plan va mutando te va poniendo un diagnóstico llega un momento en el que pone los objetivos y ahí es donde llega la catombe porque empieza dice que va a mejorar un 3% en 2030 recuerda que este plan es a 2030 o sea que no es a mañana sino a 2030 y ya cuando el plan llega entre los programas ahí ya es cuando te entra la depresión o sea es como si hubiera lo hubiera empezado una persona lo hubiese continuado a otro y lo hubiese hecho uno que le han dicho mira saca lo que sea y ese es el tema en el tema de la una de las cosas que quiero contar y por qué está tan mal en el transporte público o está tan mejorable para ser positivos se está metido en un ciclo vicioso yo creo que se está ajustando la demanda y la oferta o sea tienes una demanda cautiva de gente que no puede conducir y el consorcio pues se adapta a eso y con eso vive entonces sabe que el resto se va en coche pero ese es mi nicho de trabajo entonces no es rupturista no ellos nos dijeron en la presentación que iban a ser la palabra fue prudente me parece y digo no no es posible que estemos en hay que hacerlo o sea es que no la prudencia aquí ya sobra si lo has señalado bien es una contradicción no hay incoherencia completa o sea en la que es el diagnóstico continuamos todos efectivamente esa es la situación real pero cuando esperas por ejemplo que el acompañamiento es decir las medidas para poner en medio esta situación sean trásticas como dice Javier resulta que son medidas completamente continuistas y completamente de seguir la misma inercia de su emisión al coche privado entonces claro al final te quedas totalmente decepcionado y frustrado un ejemplo es lo has señalado también al principio en el tema del compromiso climático señala efectivamente que lo has hecho tú lo dice el plan que todo el sistema de transporte de la vía de Cádiz genera un millón de toneladas de CO2 por ejemplo al año que no es cosa baladí entonces cuando esperas por ejemplo que hay compromisos de reducción similares o alineados por ejemplo con el compromiso al acuerdo de París o de la Unión Europea que es un 55% de reducción de reducción de emisiones de cara al 2030 siempre la fecha está tope de referencia resulta que los compromisos son primero dice un 6,5% de reducción y luego más adelante dice un 10% entonces bueno esto es una tabura de pelo o qué es esto es descarbonización de verdad o es simplemente digamos un brindis al sol claro entonces un plan que se queda solamente en lo que decimos nosotros que son objetivos aspiracionales pero que no se no coge digamos la situación real y adota medidas drásticas medidas absolutamente derrutivas por utilizar una palabra de moda y tal es un plan que se queda absolutamente estéril absolutamente inutilizado para cambiar el estado de cosas David al respecto sobre ese choque entre el buen diagnóstico que definen los compañeros aquí de la zancada y de ecologización y a lo mejor la no ejecución de ese diagnóstico Sí de hecho comparto completamente esa observación el diagnóstico es un buen diagnóstico y a lo mejor fruto o sea a lo mejor el hecho que sea un buen diagnóstico es que entre otros motivos se contó con los colectivos para esa fase de diagnóstico como digo en el año 2018 los colectivos tuvimos distintas reuniones con los redactores en este caso con la propia con el propio delegado provincial de transporte que nos permitió trasladarle observaciones la realidad la realidad es que esa participación se cortó se cortó radicalmente al punto que de lo que hoy estamos hablando proviene de una reunión que tuvimos que pedir nosotros para que nos expusieran en qué punto estaba porque aquí únicamente nos alentaban a la participación en la fase absolutamente formal que es el de la exposición pública fase que les obliga a la normativa pero no ha habido ninguna voluntad de contar con los colectivos a la hora de la generación definitiva de este plan y por lo tanto a la hora de que las propuestas de actuación del plan sean tan poco ambiciosas como se está señalando en esta mesa y que no contribuyan al objetivo que pretendemos con este plan desde el enfoque medioambiental y al menos de la parte que a nosotros nos afecta de dar una respuesta suficiente a las personas para la movilidad en el territorio hay un aspecto que el plan no toca el plan no toca la cuestión de evitar la movilidad cuando tendría también que analizar de manera suficiente eso pero es que las soluciones que la suele la movilidad como ya venimos repitiendo son absolutamente insuficientes no se recogen planes de empresas que establezcan los focos de atracción de la movilidad tengan una solución también por parte de las empresas que se impliquen en dar respuesta al transporte de sus trabajadores por medios colectivos y en contra no acudiendo con vehículos privados es un plan que como se ha mencionado no resuelve la necesidad que los colectivos ciclistas vienen reclamando que los colectivos peatonales vienen reclamando pero es que es un plan que no recoge o que toca de manera muy insuficiente la accesibilidad las personas con movilidad reducida que también participan en esta comisión se encuentran absolutamente fuera de propuestas y de soluciones del plan al punto que la comisión técnica que nos dijeron que se reunió para conformar propuestas a este plan no había ninguna ningún experto en movilidad reducida o sea por lo tanto y concluyendo esta intervención el plan es insuficiente no responde a las necesidades y nosotros compartimos esa reflexión que se hace desde la mesa de pedir las retiradas bueno yo agradezco se nos acaba el tiempo o sea es que ya decíamos era no ha estado la asamblea ciclista que si lógicamente pero no ha estado porque no ha podido físicamente participar en este momento pero damos sus exigencias pues también entra lo que decíamos antes con esa vía entre Cádiz Puerto Real y también me imagino que también la intermodalidad como congeniar otros medios de transporte tren tranvía con la bicicleta que bueno agradeceros a los tres tanto Javier como Daniel David desde La Zancada Ecologistas en Acción y Facua haber estado aquí un poco para sacar lo que se ha habéis puesto por escrito en comunicado pero hacerlo y hablarlo en directo aquí en Onda Cádiz muchas gracias por estar con nosotros a vosotros bueno y los temas se quedan muchas veces cortos pero bueno siempre eso es interesante temas de profundidad temas de calado hemos hablado de ese borrador del plan metropolitano de transporte hablaremos de más temas mañana en Onda Cádiz aquí en Ángulo Abierto le dejamos en las manos de los compañeros del Mirador mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!